Subimos un reel a Instagram, que es tremendo, es un pibe que yo no conocía. Lo conocí con el reel de Instagram que subimos, que es lo mejor que escuché en el año seguro. Ojo, no sé si es freestyle. Nuevo es lo mejor que escuché en el año. Andrés SZ se llama, no se los quiero contar, quiero que lo escuchen. Y el dato, 1800 views, 8000 views. Estos son los videos que están en YouTube, son los primeros que aparecen, 108 views. Y creo que ya estoy repitiendo. No lo vio nadie esto. Vamos a escucharlos todos, porque encima son cortos, no duran mucho. Vamos en orden, vamos por el primero. Andrés SZ. A veces suelo compararme con varios artistas cuando entro en desesperación. Y ahora yo, estoy aprendiendo a vivir con una depresión. ¿Cómo no? Si no sé si es real lo que veo o es una actuación. Si lo que presume la gente es una puta vida de ciencia ficción. Yo no les niego que a veces el ego de este personaje me ensaña. Porque Andrés se va cuando llega ese Z y después ese Z lo extraña. Luego me siento tan falso y yo sé que tengo que dejar esa maña. Porque Andrés me mira al espejo y me dice, dime tú a quién puto se engañas. Que al humanitario no existe sin cámaras, porque todo es comercial. La necesidad de mostrarse a la gente por una apariencia social. Amante es de lo natural, pero hasta su chisma ya es artificial. Tú no eres real, se nota además que lo tuyo es re superficial. Y ahora la influencer nos habla con el diseño y la liposucción. Encima con su rinoplastia y su mamoplastia de reducción. Luego empieza su discurso ridículo con su larga introducción. De que hay que amarnos tal y como somos, todos y sin excepción. Lo que no me gusta es que vengan a hablarme de amor las personas sintéticas. Con esas palabras tan falsas, creyéndose quiénes y se ven patéticas. Si quieren ya mismo les muestro quién es la persona que tienen enfrente. Sí, yo frecuentemente uso gorra porque no me gusta mi frente. Sí, la verdad es que yo uso braques porque no me gusta mi diente. Soy real con ustedes, pero no les niego que quise lucir diferente. No te preocupes, no te preocupes. ¡Qué locura! Yo tengo muchos diplomas y premios y suma con decoraciones. Y en ocasiones no muestro a la gente porque ya no importan mis dones. Ya no es lo que eres, sino lo que tienes y lo que en la mesa les pones. Esta es la vida del artista, tristes las situaciones. Youtuber suben al Insta todas sus buenas acciones. Siempre unos oportunistas, aparentar para vista, hacer todo eso que registras. Si le pasa SZ te pido que lo perdones, sin apariencia ni la más. Se lo prometo a mi mamá, que el día que me pase te juro que muero y renuncio a toda mi fama. Sin apariencia ni la más, se lo prometo a mi mamá. El día que me pase te juro que muero y renuncio a toda mi fama. ¿Qué carejo le pasa? ¿Qué carejo le pasa? Hace cuánto que no veía una ovación así en una plaza, de un tipo rapeándole a nada, rapeándose a sí mismo, boludo. Falta que pase la gorra, como ya no se ve. El chabón es muy bueno, boludo. Acá está en una compa, me parece. No, no, ¿ves que son todos así tipo cypher? Freestyle, el niño dolido, Andrés SZ. ¿Le dirán el niño dolido, tipo el negrito ojos claros? ¿Es su latiguillo o...? Este, este, decíamos, ¿cuántas views tiene esto? 8000 views. No es nada, para lo virales que hacen las cosas hoy, 8000 views no es nada. No sé de dónde es, tampoco. No sé de dónde, no sé si es colombiano, si es venezolano, si es... Quiero saber todo de él y quiero que esté dando un recital para 50.000 personas. Acá, en Argentina, sí lo he podido ir a ver yo. ¡Qué locura! ¡Qué locura, qué chabón! ¡Qué flow, qué flow que tiene! A ver... ¡Lá, lá, 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 lá! Yo sé que conté con mil alternativas, pero pasa que en mi situación yo no conté con suerte. Hoy lo cuento porque estamos en mi salida y no lo hago para asustarte, menos para que te alertes. Estaba listo y no era lo que yo quería, pero tuve que asumirlo y a las malas me hice fuerte. ¡Eh! Voy a contar en los libros y le siguen recuerdo ese tiempo y se sentía más caliente. Se conocía como la pía, pero entraran gativas y... ...se sentía diferente. Tengo aquí toda mi vida, en este barrio, muchas veces quise irme, pero no fue suficiente. Y así fue que me crié como debía y con tan solo 7 años llego armado hasta los dientes. La suerte me impresionaba mi realidad, pero afortunadamente contaba con un hermano. Era mi fortaleza y mi debilidad, pero cuando lo asesinaron, descompuesta de mis manos. Ahora el reposo en la eternidad y el esfuerzo para que fuera arriba, siento que fue en humano. Lo que se vive en esta ciudad de sus castigos es una bendición para todos seres humanos. ...que al mirar sospechoso caminando junto al mal, todos ya sabemos lo que le pasa. Acá el peligro se respira y el que ya no quiera más, que se aguante, que se le dan dos tazas. ¡Oh! ...se recibe para llegar a la casa, pero este día se sintió una diferencia a levantarme y encontré todos los fumantes en la terraza. ¿Y ahora qué te pasa? ¿Por qué no has ido a la plaza? O solo es cosa mía, ahora me doy cuenta de lo que él ya sabía, de lo que pasaría y que ese era su último día. Lo amé toda mi vida, fue un ejemplo para mí, un niño pequeño que estaba en la guardería. Pero me dijo que no le pasaba nada, yo yo odio con el alma porque vi que me mentía. ¡Oh! ...se echó a los ojos diciendo que volvería, lo juraste ante mis ojos llorosos. Me juraste y dijiste que nunca volverías y sabías que era nomás doloroso. Te dije, me la vía despedía y me dejaste solo sin un hocoso. Pero sabías que el origen era todo lo que tenía y que tenía que fuera a ser calabozo. Pero normalmente crecí solo y yo solito he superado tantas duras junto al culo y al acoso. Así que mira que no te he necesitado de esta vida y yo me convertí en un niño caprichoso. Al contrario, hoy la música me ha dado mis salarios con nuestro hermanito, me siento dichoso. Si pudieras ver el hermano mayor que pude ser cuando te fuiste, juro que estaría celoso. Así te odio como lo estoy haciendo. A nadie engaño, yo te extraño y duele saber que no me verás envejeciendo. Hoy te voy a perdonar por haber ganado esta batalla que me prometiste que estarías venciendo. Igualmente puedes descansar en paz, yo haré ese rol que no pudiste hacer y así me estoy contiendo. Esto no puede ser un freestyle, boludo. Esto es demasiado bueno. Esto es demasiado bueno. Esto es demasiado bueno. Este pibe es un crack, boludo. Este pibe es un crack. Se le dan dos tazas. Calle 13 Barça. Quiero más. No, 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 no. Este está con buzo negro. Necesito que el mundo conozca este talento. Lo tienen que escuchar todos. Si me desahogo es porque no me importa, porque nadie me soporta. Ya la vida se me está volviendo corta. Ninguna persona me aporta. Ya me quedé solo. Ey, me lleno de furia y ya no me controlo el mismo protocolo. Ey, me quedé un guerrero y no llegué a Paolo. Ya no soy feliz. Yo aprendí de mi propio lapiz y vos qué me decís. Si vas a buscarme, primero limpia tu nariz. Un trapero de sal. Esa es la condena que me hace infeliz. Yo busco lapiz, el día está gris. Yo sé que vivís por todos los temís. Mis labios ahora están diciendo. Yo sigo siendo el mismo, pero fui sumiendo. Ahora más gente me está conociendo. Yo soy nadie, yo no lo comprendo. Gente me está agradeciendo porque mi letra la están complaciendo. Y que ama lo que estoy haciendo. Y gracias a Dios te me estoy creyendo porque yo no me creí. Yo me perdí entre lo malo y lo bueno que sube. No me laí, no me salí. Y el que no confía en sí mismo no sube. Yo me creí, no me perdí. Entre lo malo y lo bueno que sube. No me laí, no me salí. Y el que no confía en sí mismo no sube. Es un freestyler con público. El chabón no batalla, no hace batallas. No está en ninguna batalla. Siempre tiene un celular en la mano tirando una base y gente que lo escucha. Porque es muy bueno, boludo. Esto realmente yo no lo veía hace un montón. O sea, es del estilo de código, ¿viste? O sea, código lo veías tirándose un freestyle épico. Y el chabón estaba rancheando con 15 monos. No estaba en una batalla. No lo estaba grabando una cámara GoPro último modelo. A este pie lo graban todo con celulares. Gente que pede el celular y lo sube a YouTube. Tiene público, el público más genuino que se podría pedir. Por eso digo, lo que dije al principio. Le falta pasar la gorra. Este no lo vimos. Este me suena que es más nuevo. Vamos. He sido quien he sido y sin embargo no me arrepiento. En la cara se me nota lo contento. Así caladito con el buen aliento. Yo sí he fallado a veces y miento así lo lamento. Y lo haría de nuevo si me dieran otro intento. Papi, esa es la verdad. Una realidad. Reposadito y manejando la tranquilidad. Si alguna vez me estreso es un mera casualidad. Como salga la primera sin otra oportunidad. Y así vendrá todo lo bueno. No me gustó como yo quería. ¿Y por qué enojarme si es que está bonito el día? Así es como se vive para los que no sabían. Ya nunca me preocupo porque mantengo en la mía. Mantengo en la mía. Bueno, a ver este. Acá ya te ha dado una luz. 4.400 reproducciones. Tiene esto. Un poquito más. Había uno de 8.000. Ninguno tiene más de 10.000 reproducciones. Estoy frente a la cámara sin saber cómo empezar. No pensé que lo haría. Encima le tira eso. Vamos a empezar a decir el video porque voy a decir algo polémico. Esto es lo que quiere hacer Sweet Pain y no le sale. ¿Qué querés que te diga? Este pibe que está rapeando que vos decís. ¿Cómo puede ser que no se largue a llorar? Que no lo corte el llanto por lo profundo que rapea. Esa es la idea que tiene Sweet Pain. No la sabe ejecutar bien. A este pibe capaz le metes en el formato y le cagás la vida. Yo hago minutos, tú haces patrones. Este pibe hace minutos, ¿me entendés? Este pibe hace canciones improvisando. No se puede tirar un patrón que una palabra sea frío y la otra palabra sea astronauta. Dicho esto, comentario polémico editorial, Sweet Pain, yo te banco el esfuerzo, te lo reconozco mucho, respecta a Sweet Pain. El comentario es para la gente, no es para él. A mí me gusta igual, está bien que esté en FMS, no digo que no. A talentos como este le cagás la vida si le pones una temática de Halloween. Volvemos a arrancar. Este tiene pinta de que está buenísimo también. A ver. Estoy frente a la cámara sin saber cómo empezar, no pensé que lo haría. Quebrado. Saben cómo disculparme por cosas que siento que no debería. Ya quebrado. Pero al mismo tiempo yo siento que no lo hice justo como yo quería. Quizás si esperaba fallarles a ustedes, pero no que me fallaría. Yo también fui un niño pequeño, también tuve miles de sueños. En la cara se me notaba travieso y al tiempo risueño. No aclaré las metas que tuve si ni a la sonrisa le puse diseño. Lamento admitirme que de mi camino yo nunca fui el único dueño. A los 12 años la meta era otra. Llamé la pelota. Yo me enamoré de la cancha, el equipo, el escudo, el sudor y las botas. Pero hoy con 18 te digo que no terminé y el porqué se me nota. Esa sensación con la sed de victoria, pero con sabor a derrota. Es René, es René. La canción René de recién. Si hago lo que me gusta, porque no necesariamente fue esa la decisión que hoy siento que me frustra. Y si según ustedes lo que necesito es mansión, el dinero y un mustang. Yo no hago nada por ustedes, esto fue por mí en la forma más justa. Y así termino. ¿Quién diría que así pasaría? Tal cual como Gérmino. Asustado, nunca había mirado el camino, hasta que él mismo fue quien me miró. Me pregunté ahora qué va a ser de tu vida, y eso quién lo determinó. Respondí que si había más alternativa, fui yo mismo quien las exterminó. Perdóname viejo, no si quise hacerlo, ni yo entiendo qué me pasó. Yo estaba intentándolo, pero es que con el tiempo mi mente colapsó. Puede ser que encontré otra ruta y que la que tenía se me retrasó. Y lo que hice en años en una, con tan solo meses, la otra rebasó. Que me calme, que son idioteces, que madures, son estupideces. Que voy a arrepentirme, ya es cuestión de tiempo y que va a pasar en unos meses. Que hay malas decisiones a veces, no me vengas con eso, no empieces. Que enloquecen las vidas ajenas, ahí sí son expertos y todos son jueces. Si eres joven, con tiempo envejeces, pasan años hasta que falleces. No sabiéndolo, si no decides por ti, morirás sin saber si floreces. Un idiota es lo que tú pareces, madre créeme que no son niñeces. Aún así seguiré trabajando hasta darte esa vida que tú te mereces. No hablen por mí, que yo estoy bien, yo decido, o si no quieren. No sé qué les preocupa si no les afecta, es mi vida y lo dije recién. Así piensen que esto me motiva para demostrarles que decidí bien. Yo no tengo por qué demostrar nada, y es por mí, por mi hermano también. No hablen por mí, que yo estoy bien, yo decido, o si no quieren. No sé qué les preocupa si no les afecta, es mi vida y lo dije recién. Así piensen que esto me motiva para demostrarles que decidí bien. Yo no tengo por qué demostrar nada, y es por mí, por mi hermano también. estar frente a la cámara sin saber cómo empezar no pensé que lo haría pensando en cómo disculparme por cosas que siento que no debería pero al mismo tiempo yo siento que no lo hice justo como yo quería quizás esperaba fallarles a ustedes pero no que me fallaría muy bueno este sí es un tema este sí es un tema este claramente es un tema no es un freestyle tiene algo saben de quién de de amcor también me suena sobre todo esta sobre todo esto sobre todo por la base de esta vida de esta es muy amcor y los freestyle que escuchamos recién mucha calidad en las rimas usa todas las palabras todas las palabras que usan ahí por algo ojalá que la pegue la verdad que yo vengo diciendo ojalá que sea ojalá que la pegue boludo este pibe se merece pegarla si es que todavía no la pegó yo lo estoy descubriendo ahora capaz ahora me dicen no tiene 8 mil reproducciones en youtube pero el pibe es mega conocido así que ojalá que la semana que viene tenga 80 mil y la otra semana 800 mil y la otra 8 millones andres s z gracias hermano sin embargo no me arrepiento en la cara se me nota lo contento así caladito con el buen aliento yo si he fallado a veces y miento si lo lamento y lo haría de nuevo si me dieran otro intento papi esa es la verdad una realidad reposadito y manejando la tranquilidad si alguna vez me estreso son mera casualidad como salga la primera sin otra oportunidad y así vendrá todo lo bueno justo como yo quería